Amigos y amigas de la ciudad de Cali, pero especialmente de Siloé, el próximo 25 de octubre saldremos con el Tour por Siloé desde el Boulevard del Río Cali. 8 de la mañana pasarán por las calles, caminos y carreteras de Siloé y terminará acá en Cristo Rey. Invitamos a toda la comunidad de Siloé que salga con banderas, aplaudir a los ciclistas, van a venir muchos ciclistas con todas las medidas de seguridad. ¿Qué es lo que hay? ¡Tour por Siloé!